Eh, ¿cómo figurás en el documento? Como Cris Miró, por supuesto. Cris Miró. No te digo porque hoy estabas en el camarín, te estabas cambiando y... y bueno, me tomé el atrevimiento. Eh, no, te saqué el documento y adentro decía... Leopoldo Jacinto Luque. No, no, te comprendiste. Yo soy amigo, Leopoldo es amigo mío. Ah, sos amiga de Leopoldo. A parte cómo estabas, ¿tabas? ¿En mi cartera? ¿Y qué sé? Ah, él se olvidó el documento. Claro. Bueno, bueno, pero tampoco me hagas... El que jugó en unión. Pero tampoco me hagas contarte así... una intimidad y no corresponde. No, aparte le puedo hacer Mendoza.